...de comenzar y abrir este espacio, ¿verdad? Así que tengo una presentación, no más, no sé si eso, si no, no. Lo que la ponen, ¿verdad? Como les menciono, mi nombre es Adriana González, trabajo con el Sierra Club aquí en Puerto Rico y a través de los años, ¿verdad? En el Sierra Club hemos tenido una diversidad de iniciativas, una diversidad de interacciones y participación y colaboración con grupos comunitarios. Y en el tema energético, ¿verdad? Ha sido bien interesante en los últimos años el cambio que hemos visto en el acceso a la información, en el acceso a las tecnologías solares y cómo la gente se ha acercado a ese tema, ¿verdad? Una de las historias que siempre recuerdo de lo que está hablando María, de Buracán María, cuando tuvimos la oportunidad, de hecho con David, de ir a comunidades a repartir lámparas solares, siempre la gente era un poco escéptica, ¿verdad? Porque tal vez nunca en su vida habían tenido en la mano una placa solar, una batería. Y uno de esos días que fuimos a entregar una de las lámparas, una persona estaba particularmente escéptica, ¿verdad? Y le explicamos cómo funcionaba, le dijimos... Y volvimos al otro día, ¿verdad? A ver si le había funcionado la lámpara. Y esa persona se le abrieron los ojos. Me dijo, ¡guau! Yo no pensaba que esto iba a funcionar. Yo no pensaba que poner eso en el sol iba realmente a prender esta lámpara, ¿verdad? Y me recordó eso mismo, el acceso que necesita tener la gente a estas tecnologías para poder creer que es realmente posible hacer esa transición energética que necesitamos en Puerto Rico, ¿verdad? Así que yendo al grano, hoy les vengo a hablar un poco de cómo podemos asegurar que hacemos esa transición energética. Y durante todo el día vamos a estar tratando de contestar esa pregunta, pero lo primero que para mí es muy importante que hablemos es la eliminación de los combustibles fósiles, ¿verdad? Los combustibles fósiles, podemos hablar en cinco conferencias de lo malo que son, ¿verdad? Pero una de las cosas que me gusta recalcar es que donde extraen, ¿verdad? Todas esas cosas que están quemando en las plantas aquí en Puerto Rico son comunidades vividas que se afectan de donde extraen esos materiales, ¿verdad? El carbón que están quemando en el sur de Puerto Rico afecta a unas comunidades de donde lo sacan. El gas licuado que están aquí quemando es lo mismo. Y por eso cuando hablamos de la transición energética, lo primero que enfatizamos es que dejemos de quemar combustibles fósiles en Puerto Rico. Y si queremos hablar de dólares y centavos, ¿verdad? Que el tema económico siempre a la gente le llama la atención. Miren los millones de dólares que gastamos anualmente para comprar esos combustibles fósiles, ¿verdad? Así que empecemos por eliminar esa quema. Uno de los combustibles fósiles, ¿verdad? Que aquí ahora mismo están expandiendo más, es el gas metano. Y tenemos que ser, ¿verdad? Muy cuidadosos con ese tema porque a veces dicen gas natural. Y eso para nosotros no es un nombre que realmente identifica, ¿verdad? Lo que es el gas metano. Y tenemos que con lo que estamos ahora mismo proponiendo asegurarle que no sigan construyendo más terminales, más expansiones del gas metano en Puerto Rico. Además de eliminar los combustibles fósiles, tenemos que avanzar lo que es la política pública de Puerto Rico. Y en ese tema, ¿verdad? Yo vivo aquí hoy no solo representando a Sierra Club, pero también representando a la alianza que vemos hoy. En ese, ¿verdad?, 2017 y 2018, cuando vimos nuestras comunidades abarrotadas de personas extranjeras y que no eran de nuestra comunidad, tratando de decirnos cómo debíamos hacer el cambio, un grupo, ¿verdad?, de personas profesionales, entidades y de comunidades que yo no soy ingeniera. Así que nos sentamos a pensar cómo podíamos hacer una política pública energética en Puerto Rico que reflejara ese futuro que queremos de energía. Así que en Nance Queremos Sol, pueden ver la propuesta en la página web que aparece ahí. Pueden ver todos los grupos que no solo se sentaron a crear la propuesta, sino que también que la han endosado. Y Queremos Sol es realmente una visión. Así que a veces nos preguntan si es una organización, que es una visión. Es una propuesta que distintas entidades hemos adoptado para echar para adelante esto que queremos hacer. Una de las cosas centrales dentro del tema de Queremos Sol y la propuesta es la descentralización de la generación de nuestra energía. Eso quiere decir que vamos a dejar de contaminar y centrar las cargas de la generación de energía en comunidades que han sido sacrificadas a través de los años para que podamos tener energía. Vieron ahorita en la foto esa montaña de ceniza, esa planta de agirre. Eso está en la misma comunidad, ¿verdad? La descentralización de la generación en Puerto Rico es clave para el futuro que queremos lograr. En esta imagen ven un ejemplo, ¿verdad?, de lo que proponemos en Queremos Sol, donde es que el techo de nuestros hogares se haga el recurso central para la generación de energía en Puerto Rico. Tristemente, ¿verdad?, tenemos mucho aquí construcciones que no han sido bien planificadas, etc. Pero ese recurso techo, como nosotros lo llamamos, es esencial para que podamos realmente empezar a ser resilientes y que la gente pueda generar la energía en sus mismos hogares y así mismo consumirla. En una discusión dentro de lo que hablamos de Queremos Sol es que esos sistemas de energía los conectamos a la red, ¿verdad? Porque reconocemos que hay hogares que tal vez no pueden tener unas placas en su techo o hay unas luminarias y unos sistemas públicos que queremos que se beneficien de esta generación distribuida. Y esa generación distribuida da línea la carga a las comunidades y asegura que si tenemos un evento como María, las personas en sus hogares pueden, ¿verdad?, meterle el cambio que necesite su sistema y mucho más rápido, tener otra vez energía eléctrica. Una de... mira, estás ahí. Una, ¿verdad?, de estas visiones que nosotros hablamos es la participación ciudadana. Y esa palabra la usan mucho en el gobierno y la ponemos ahí, pero nosotros no solo es participación, ¿verdad? Es la propuesta de Queremos Sol, nosotros hablamos de los prosumidores, donde tal vez yo misma en un momento en la vida prendía la luz, me llegaba una factura y la pagaba, y no cuestionaba todo lo que estaba pasando desde que prendía la luz y me llegaba la factura, ¿verdad? Así que hablamos de no solo una participación ciudadana, sino un acceso a la ciudadanía, a entender sus recursos y a poder tomar las decisiones que quieran de cómo su energía generaba. Vemos aquí, de hecho, agua, que ahorita voy a hablar, y una de las lámparas, ¿verdad?, a la derecha arriba, que estuvimos repartiendo luego de María. Otro tema importante dentro de Queremos Sol es la eficiencia de energía. Reconocemos que a veces, ¿verdad?, tenemos unas neveras, unos aires, unos sistemas que son esenciales para la vida aquí en el Caribe, pero que tal vez en su tecnología no son los más eficientes energéticamente. Y por eso siempre hablamos de que cuando vayamos a instalar estos sistemas en los hogares, de que cuando vayamos a hablar del tema de transición energética, tenemos que empezar con la eficiencia energética. No queremos seguir gastando la luz como la hemos gastado, o sea, entendemos que es un recurso preciado y queremos ser, ¿verdad?, más astutos, más astutas en cómo. Así que la eficiencia energética es una de las cosas claves para lograr esa transición energética. Es parte de ese cambio de cómo nos relacionamos a ese prende y apaga del switch de la luz. Aparte de eso, aquí hay un tema que muchos aquí hemos estado expuestos en los últimos dos años, es la transformación del modelo de gobernanza de la autoridad, o es más llamada, ¿verdad?, antes de la autoridad energía eléctrica, a un sistema de gobernanza público. En la propuesta de Queremos Sol, nosotros reconocemos que la politización de la toma de decisiones de la autoridad de energía eléctrica fue lo que causó muchos de los problemas a través de los años de esa entidad. Y por eso, asimismo, decimos que la energía es un derecho y que todo el mundo debe tener acceso a ella, no importa si la puede pagar, no importa nada. Sabemos que es esencial para la vida. Y por eso insistimos en que tenemos que transformar la gobernanza para que sea un modelo público y asequible para todo el mundo sin la politización del sistema. Y esto es un tema que, si les interesa más, me buscan y lo abordamos. La participación del sector laboral. Creo que por las vivencias de los últimos dos años hemos visto la necesidad de tener personas no solo que sean capaces de hacer ingeniería, de cambiar los postes, sino que conozcan las comunidades, la topografía, las localizaciones, de dónde está el switch que se prende el otro, de dónde está la subestación en Puerto Rico. Así que la OTIE y otras de las asociaciones de gerenciales, etc., de la autoridad de energía eléctrica, participaron en la creación de Queremos Sol y sabemos que son esenciales para esa transición energética. La propuesta Queremos Sol cuando nace en 2017, en un documento de visión, como yo dije, y a través de los años seguimos sintiendo la necesidad de inculcar un poco de información más técnica de cómo lograr esa visión. Dentro de esa información técnica sale el reporte de Sol Más Techos de la organización Cambio, donde detallan mucho más detallado cómo podemos lograr esa transición. Y contestan una de las grandes preguntas de los fondos. ¿De dónde se van a sacar los fondos para asegurar esa transición energética? Pueden buscar ese estudio también. Y una de las cosas que nosotros insistimos es la utilización de fondos públicos para transformar nuestro sistema, para mejor aceptar estos sistemas distribuidos de generación en los hogares. Ahora, recalcamos, la energía aquí nunca nos salió gratis. O sea, siempre hemos estado pagando una factura de luz. Así que lo que queremos es que en vez de estar pagando por estar nuestras facturas de luz mensualmente comprando gas, comprando petróleo, comprando gas licuado, estemos pudiendo decidir que lo que queremos es utilizar energía solar, ¿verdad? Y estos fondos públicos que vienen, ¿verdad? Que seguimos hablando y hoy tendremos personas del Departamento de Energía hablando de eso, insistimos que tienen que ser utilizados para esa transición energética en nuestros hogares. Aquí hay más información, pueden tomarle fotos, pueden buscarlo. Aquí lo que seguimos concluyendo es que no tenemos que esperar. O sea, podemos dejar de seguir construyendo combustibles fósiles, de seguir importando y gastando miles y millones de dólares en esa importación de dinero. Y en 15 años podemos estar mucho más cerca de lo que estamos en el día de hoy en esa realidad energética distribuida, ¿verdad? Utilizando el techo de nuestros hogares como generación central para nuestro país. Una de las discusiones que se está generando ahora mismo es sobre la utilización de terreno agrícola para esta proliferación de placas solares, ¿verdad? Y nosotros en los grupos de Queremos Sol y en Sierra Club estamos muy conscientes de que para lograr esa residencia que tanto hablamos, no solo es el sistema energético que tenemos que mejorar, sino es nuestro sistema alimentario, ¿verdad? Cuando ocurrió María, no solo no teníamos luz, sino que también no teníamos acceso a alimentos. Y los estudios que hemos hecho técnicos comprueban que no necesitamos sacrificar ningún terreno agrícola para transicionar nuestro sistema a que sea 100% de energía renovable. Y por eso también, ¿verdad?, existimos en que sacrificar nuestros terrenos agrícolas que son preciados para nuestra autogestión, para lograr que dejemos de importar tanta comida aquí en Puerto Rico, es parte de esa transición. Así que, con eso los dejo. Ahí está un poco de información de nosotros. Para aquí todo el día, si les interesa abundar en cualquiera de esos temas. Y lo último, ¿verdad?, que cierro, es que en el día de hoy van a tener una oportunidad de escuchar mucha información, una verdad muy valiosa. En Queremos Sol, nosotros insistimos que ese modelo de generación distribuida no solo es lo que necesita el país, sino que es el cambio que necesitamos de poder, donde dejemos de ser participantes y estemos observando las decisiones que se toman en nuestro país y que podamos decidir qué y cómo vamos a tener el futuro en Puerto Rico. Así que, buen día. Gracias.